Impedir el contrabando de oro con este objetivo, las autoridades de Perú han decidido instalar equipos especiales en los principales aeropuertos del país y es que la subida al precio de este metal precioso está teniendo consecuencias insospechadas. El crecimiento económico de esta nación se basa en la explotación de sus recursos minerales, pero esta riqueza en sustancias inorgánicas está dando origen a un grave problema, la minería ilegal. Gonzalo Guancha nos cuenta los detalles. La principal bendición del Perú es su riqueza geológica, pero es también su principal maldición. El desarrollo de la minería ilegal se ha convertido en un problema desproporcionado. El alza del precio del oro ha hecho que en un lustro se quintupliquen el número de mineros ilegales. Por el volumen de gente, por la contaminación ambiental y contaminación comida social que hay en las zonas donde se realizan estas actividades, el Estado tiene que actuar, puesto que el tema que empezó como algo folclórico y puntual, ahora es un cáncer nacional. Se calcula que la minería ilegal mueve anualmente unos 2.900 millones de dólares y que en ella trabajan de manera directa más de medio millón de personas. Desde el gobierno de Ollanta Humala se han tomado medidas específicas. El problema es que no se había hecho antes algo para poder erradicar este flagelo. Con este gobierno se han dado una serie de normas que permiten tres cosas. Erradicar la minería ilegal, formalizar a los formalizables y desarrollar proyectos de remediación. La política del general Urresti ha cobrado tintes bélicos. Las acometidas militares terminan con las infraestructuras ilegales. Sin embargo, muchos creen que estas medidas no atajan la raíz del problema. El gobierno va y hace este despliegue de película contra el pequeño minero y no lo hace, por ejemplo, contra el usufructuador del alquiler de la concesión minera. ¿Por qué? Porque muchas veces son concesionarios que tienen mucho dinero, en algunos casos son concesionarios vinculados al poder político del país. Mientras los efectos de la minería ilegal siguen devastando el país, las dimensiones del problema son tales que ya se notan incluso en Lima, la capital. La presencia de camiones y vehículos pesados es mayoritaria en las carreteras del Perú. En el caso de los camiones de las mercancías ilegales, normalmente usan combustible de baja calidad y colapsan importantes puntos de acceso como este de Lima. Solo en este barrio el aumento de las partículas contaminantes es preocupante. En concreto, el dióxido de azufre supera en más de un 400% la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. El ambiente es prácticamente irrespirable. Pero si en Lima asfixia, en otros puntos del país, la minería ilegal ahoga. Los efectos son desastrosos. El uso normalizado de mercurio y cianuro generan una devastación ambiental que tardará décadas en regenerarse. Además, al abrigo de las extracciones aparecen entornos ilegales donde las mafias ejercen el control. El alcoholismo o las redes de tratas de blancas son otras de las consecuencias de estas prácticas. Ves también temas de trata de personas, mujeres que son traídas de otros lugares con promesas de trabajo, como ser cocineras o atender en un restaurante, termina en un prostíbulo. Y algo que hemos descubierto en estas zonas de minería informal es que ya hay casos de sida. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de cultura de política de salud para temas sexuales, educación sexual a la población. Muchos peruanos opinan que la corrupción facilita el asentamiento de la minería ilegal. El gobierno de Humala deberá demostrar que está alejado de estas prácticas y tratar de ofrecer una alternativa a las 500.000 familias que no encuentran otro modo de vida más allá de la minería ilegal. Gonzalo Guanchá, RT, Perú. Y hablando de esa minería ilegal, el miembro del Congreso de Perú, César Ipensa, considera que el gobierno de Humala no ha destinado los recursos suficientes para avanzar en el proceso de formalización de los mineros. Sí, debo decir que el gobierno poco o muy poco ha avanzado. En el Perú estamos hablando de cerca de 67.000 mineros que se han parado en un proceso de formalización. Pero en el año que ha pasado, los gobiernos regionales que son los responsables de la formalización son los gobiernos nacionales, no es el gobierno nacional. No ha asignado recursos, no hay suficiente personal y gente capacitada destinada a formalizar. Entonces, los plazos, por ejemplo, para la formalización vencen el próximo 19 de abril de este año. Y muy pocos mineros han logrado avanzar en el proceso de formalización. Entonces, cuando vence el plazo, definitivamente creo que va a haber un poco grupo de gente o de mineros formalizables.